Importante pronunciamiento del foro de Madrid donde piden la nulidad de la elección del presidente Gustavo Petro aducen razones importantes lo que se ha conocido recientemente sobre la posible financiación del narcotráfico a la campaña el tema del pacto de la picota el correr la línea ética y todas las denuncias que hay sobre posibles hechos fraudulentos en los procesos electorales adicionalmente el foro de Madrid hace énfasis en la falta de legitimidad y en las dificultades que se genera cuando el gobierno busca beneficiar a narcotraficantes y protege y se alía con golpistas y con regímenes autoritarios en américa latina por más que pretenda el gobierno petro contemporizar con el crimen no podrá convencer a nadie que su vida de paz total es la solución a la creciente violencia que se va exacerbando con el pasar de los días sobre todo por su permisividad con el narcotráfico y el desprecio por las fuerzas armadas hoy humilladas y maltratadas por supuestos campesinos e indígenas que se hacen pasar como guardias de las zonas que controlan lo ocurrido en San Vicente del Caguán donde criminales secuestraron a seis civiles de una empresa petrolera 78 policías y uno asesinado no se configura como un simple incidente como diría el ministro de defensa iván velásquez o un ser humanitario como ahora lo dijo el ministro interior alfonso prado para lavar de la cara criminales que deben pagar por lo que hicieron colombiano puede pasar por desapercibido este modelo de guardias campesinas impulsado desde el congreso de la república por los farc comunes y que estamos comprobando es una especie de grupo paramilitar que ejerce control territorial y adelanta acciones como el secuestro violencia contra servidor público y homicidio como ocurrió con el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto quien tuvo un niño de tres meses de nacido y una niña de nueve años muerto ante este desprecio por las fuerzas armadas y en representación de millones de colombianos interpuso denuncia penal en contra de estos criminales de San Vicente del Caguán que deben pagar por sus delitos la inversión de valores es cada día más atroz trabajaremos para restablecer el orden y la libertad de este país que no le pertenece a los politiqueros activistas guerrilleros y cuanto criminal que quiere acabar lo que con tanto esfuerzo hemos construido nos resulta esperanzador que la corte constitucional haya aceptado la demanda de unidad de la ley de paz total que interpusimos con las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal hicimos esta solicitud porque se presentaron vicios de inconstitucionalidad la ley no tuvo concepto del consejo superior de política criminal desconocen los derechos a la igualdad de las víctimas el derecho a la justicia y además en la comisión de conciliación se incluyeron artículos que habían sido negados en plenaria del senado así tenemos un nuevo reto en colombia para demostrar que sigue fuerte la institucionalidad los pesos y contrapesos la constitución y la ley estamos en el gobierno del cambio pero en realidad es el mundo al revés porque todo quedó exactamente igual especialmente en corrupción este gobierno del cambio está comprometido con lo que nos dijo bueno ahora están cogiendo las entidades públicas para sacar a todo el mundo para poderle dar la mermelada jugosa dulce deliciosa a todos los amigos del congreso por ejemplo en el instituto caro y cuerpo que tiene 99 funcionarios sacaron 82 porque supuestamente no servían pero ya sabemos que eso no es porque no sirva es para que lleguen unos que no sirven que lo que vienen de quienes van a votarle las reformas de la improvisación en el ministerio de salud donde la ministra anda con subulgó sentiendo a ver cómo acaba la salud de todos sacó 150 técnicos que eran los que tenían no solamente la historia del sistema de salud sino los que se atrevieron a decirle hombre ministra miremos esto mire esto aquí hay un error esos no les sirven porque lo que les gusta es el activismo activismo que destruye porque el activismo no tiene una idea no defiende una propuesta ni entiende el valor de construir sobre lo construido el instituto nacional de salud una de las joyas que teníamos en colombia porque tenía unos médicos de primera línea haciendo toda la política pública y sobre todo haciendo las estadísticas de lo que puede pasar en salud de nuestro país la barrieron como lo denunció el ministro ruiz sacaron todo el personal técnico en colombia con preeficiente en la previsora en la de nueva eps en todas partes están barriendo la gente que sabía que tenía experiencia incluso algunos de ellos dicen y eso que votamos por petro como lo dijo el alpil de este gobierno que es gustavo olívar este gobierno lo caracteriza una palabra improvisación que va a llegar por supuesto a que se destruya todo lo que están haciendo es quitando la gente que sabe de los temas que se ha preparado que ha estudiado porque aquí lo único que vale es el amiguismo tele like inmediatamente a verónica alcocer pida la amiga en facebook porque de pronto por ahí si pueden hacer carrera verónica puso la directora del icbf vecina amiga de si me consigues un puestico claro la vez y no salió con nada la sacaron y no dijeron nada pero se nos fueron seis meses en las garantías de los derechos de los niños el cambio llegó con los vecinos la corrupción no para el cne le hablo indagación preliminar a gustavo petro por las cuentas de campaña en la presidencia porque aparecen un montón de dineros en efectivo no declarados no incluidos manejados por puestas alternas y lo que es más grave empresas fantasmas con las que estarían haciendo los negocios y en este negociado aparecen dos figuras roa se acuerdan el que supuestamente iba a ser el presidente de ecopetrol para reemplazar a bayón porque bayón les pareció muy malo bayón solamente logró duplicar las utilidades de ecopetrol durante su paso pero volvamos a lo del cne aquí lo que estamos diciendo es que gustavo petro utilizó un montón de recursos y que no declaró y sabe quién aparece también metido en este cuento pues nada menos que ramírez una manipulación de las licitaciones del dps para darle platica algunos será que la platica que están reponiendo era la mismo efectivo que manejaron en la campaña petro dice gustavo petro que lo sacó en su twitter muy bravo pero no nos contó que tenía que ver con su campaña presidente y tanto que critican los pretristas el hecho de que haya aparecido la coca entre las exportaciones de ganado en pie y resulta que el que parece que está metido es el cuñado de petro en todas las entidades públicas estamos viendo cómo modifican los manuales de funciones los manuales de funcionarios para que puedan llegar gente que no conoce el sector pero que son amigos de la causa y qué les parece la modificación de las puntas directivas de todas las empresas de electrificación no para traer técnicos y jóvenes estudiosos del petrismo sino para que los activistas que no tienen ni idea puedan entrar y ver cómo acaban con todo porque esta vez el reemplazo de la técnica por la improvisación de la capacidad del esfuerzo del estudio por simplemente el activismo y el amiguismo político y el pacto histórico no deja de dar sorpresas tienen a su senador que se la pasaba borracho y ahora tienen una que consume marihuana todos los días será por eso que legislan también pero sobre todo que les parece meten al novio en la utl que no se ha graduado pero le pagan como si fuera profesional con maestría y tal vez doctorado y la pobre ministra de cultura que la sacan por la puerta de atrás cinco minutos antes y resulta que todo es porque así como queremos el gas de venezuela queremos las orquestas de venezuela no vemos cómo copiar la riqueza de venezuela que hoy tiene un tercio de la población mendigando por todos los países latinoamericanos y tiene 40 por ciento de desnutrición por hambre porque claro ellos son fieles a la causa quien no va a decir que verónica baila bien pero quién la puede igualar solo nerú por eso tenemos que pagarle más de 7 millones de pesos mensuales y mientras esta fiesta deliciosa ocurre lo que nos está pasando a los colombianos es que un montón de reformas que no tienen ni pies ni cabeza que van a destruir este país porque son improvisadas porque les falta capacidad técnica estudio comprensión y sobre todo entender que en la democracia se construye sobre lo construido vamos a quedar con una república plana para empezar a construir el mundo perfecto de gustavo petro